Música 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 de una mujer que siempre se le ve en este sonido, se ha visto con caray, dentro de ella esconde una belleza, se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea, porque nunca se le ha visto como yo y se echa como adora el sabor, se llama la muñequita fea, se dice la muñequita fea, porque nunca se le ha visto como yo y se echa como adora el sabor. Imma la pequeña Mi vida no me ha ido a ver, siempre se la pasó solita Mi vida es madura y traición, sin vida y sin complejo de sangre Esos ojos se le ve una soledad, y siempre se le ve triste y soledad Nunca se le ha visto con gala, dentro de ella escondidas Me llama la muñequita pera, dice la muñequita pera Que nunca se va a caer a regalar, y se echa un odor a desamor Me llama la muñequita pera, y dice la muñequita pera Que nunca se le ha visto con gala, y se echa un odor a desamor Que nunca se le ha visto con gala, y se echa un odor Que nunca se le ha visto con gala, y se echa un odor Suspiras y le irán con gala, no, 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 no Me llamo a perder la muñequita pera, y si, ay, si, ay, si, ay, si, ay, si, ay, si, ay, si, ay Solo, salverá y pancó y pancón, y si, ay, si, ay, si, ay, si, ay, si, ay En mi amor, en mi amor, corazón, me sigo estirando así. Y te voy, te voy a ir, a la intensidad de la ciudad. ¡A la intensidad de la ciudad! ¡A la intensidad de la ciudad! ¡A la intensidad de la ciudad! No, 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 no Es así, mamá La noche salí con los amigos tuve en descontrol He visto toda la noche a los dragos Y sin querer tuve demasiado Llegué en mi pochete a la casa y a ver que me ha venido A ver mi mujer perdiendo en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba La cabeza Dale, deja, dale Cédame la ventana, apreteme el aire Traeme una botella de soda grande Llamame tipo 12, 30, cuando pique el hambre Dale, deja, dale Cédame la ventana, apreteme el aire Traeme una botella de soda grande Llamame tipo 12, 30, cuando pique el hambre Suelto y un rosario, traigo la tendida Suelto y un rosario, traigo la tendida A todos los pueblos en la musica fría A todos los pueblos en la musica fría Suelto y un rosario, traigo la tendida Suelto y un rosario, traigo la tendida A todos los pueblos en la musica fría A todos los pueblos en la musica fría Pero mire, que a vos no jueves, yo te quiero la alegría, ¿ok? Un poquito, ¡ah! ¡Aquí, listo! ¡Eh! En la capital con coño, en San Juan con coño, en la capital 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 con coño, El portero de la mujer cuando te mueres te va a llevar Siempre va a llevar Siempre va a llevar No te iré siempre va a llevar Que diga lo que quiero pedir Que diga lo que quiero pedir Que diga lo que quiero pedir ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Y arriba guerrero, compadre y ejército, finiste. ¡Gracias! 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 ¡Que sean los dominarios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!